Camila Abella regresó a Colombia luego de su paso por el Miss Universo, certamen de belleza en el que rompió los esquemas, por ser una candidata casada con una hija y mayor de 28 años. La casanareña no se alzó con la corona pero quedó en el top 5. Ahora que está en otra etapa de su vida, Abella confesó para el diario El Heraldo que tuvo un difícil reto al no tener apoyo de muchos colombianos. Notó la situación, según dijo, cuando pisó El Salvador, donde se realizó la última edición de Miss Universo y pudo conocer de primera mano a sus compañeras de concurso. En Venezuela, en Nicaragua, en Salvador, muchas de ellas en sus países se desvivían por apoyarlas y por mi parte no sentí tanto ese apoyo, expresó. Eso sí, la también modelo y presentadora afirmó que el apoyo se lo fue ganando poquito a poquito. Camila Abella fue elegida en septiembre de este 2023, dos meses antes de la competencia internacional como Miss Universo Colombia, al superar a Adriana Numa, Miss Norte de Santa Andrés y Luna María Hurtado de Miss Buenaventura. Aunque tuvo poco tiempo de preparación para viajar a El Salvador, sorprendió al ingresar a top 5. Chignis Palacios de Nicaragua se convirtió en la Miss Universo 2023. Antes de su confesión sobre el apoyo de los colombianos, la casanareña reiteró que fue un honor presentar a todo un país y dejar un legado de amor a todas las madres que se levantan cada día con la ilusión de trabajar por sus metas. Muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que me han apoyado, que me han enviado mensajes cargados de buena energía. Este camino no hubiera sido igual sin todos ustedes, añadió en sus redes sociales. Miss Universo 2024 se hará en México, Colombia. Aún no se ha anunciado cuando elegirán a su candidata para la siguiente edición del certamen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!